A partir de mañana cerrarán temporalmente 36 estaciones del metro, 47 de metrobús y 4 de tren ligero de menor afluencia en la Ciudad de México, para privilegiar la frecuencia en las estaciones de mayor demanda y evitar la aglomeración de usuarios en el transporte público. Como parte de las medidas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México en la fase 3 de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se cerrará el 20% de las estaciones del transporte público, informó el Gobierno capitalino. En la cuenta oficial de Twitter del sistema de transporte colectivo Metro se detallan cuáles son las estaciones que serán cerradas durante la fase 3 de la pandemia.